muy buenas tardes doctora catacora saludos a todos los participantes desde la unidad de telesalud del instituto les damos la bienvenida continuando con los temas de información y educación a la comunidad el día de hoy les presento a la doctora elizabeth catacora león médico residente del tercer año de pediatría quien expondrá periculosis en niños puede empezar doctora catacora muy buenas tardes con todos soy la residente del tercer año elizabeth catacora león residente de pediatría del instituto nacional de salud del niño el tema que les traigo en esta oportunidad se denomina periculosis de la cabeza en niños en introducción los humanos pueden ser infestados por tres tipos de piojos el piojo del cuerpo el piojo del pubis y el piojo de la cabeza en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de pediculosis de la cabeza y cómo definimos pediculosis capitis como la infestación del cuero cabelludo y pelo humano por el piojo de la cabeza debemos de conocer que este parásito solo sobrevive si se consume sangre humana que son los piojos los piojos van a ser parásitos pequeños que tienen casi el tamaño de una semilla de sésamo aproximadamente van a venir entre 2 y 3 milímetros de largo generalmente sus cuerpos son claros y grises pero su color va a variar puede variar de más claros a incluso oscuros los piojos humanos son propios o sea no van a afectar a otros a otras especies a otros anima a otros animales y necesitan sangre humana varias veces al día los piojos no van a sobrevivir más de dos días fuera del cuerpo humano no tienen alas y por tanto no saltan en el cabello seco se desplazan fácil fácilmente en cambio en el cabello mojado tienen un movimiento más torpe y por tanto son más fácil más fácilmente de capturar los huevos vivos van a estar próximos a la raíz a la raíz a cerca al cuero cabelludo van a ser de color gris y gelatinoso en cambio los huevos vacíos están aproximadamente a más de un centímetro de la raíz y son de color blanco debemos recordar que las personas que puedan tener piojos no significa que sea un signo de mala higiene una una higiene cuidadosa no previene la infestación por piojos y cuál es el ciclo de vida del piojo vamos a conocer que los piojos viven aproximadamente 28 días y van a tener tres fases la fase de huevo ninfa y piojo adulto la fase de huevo aproximadamente los huevos incuban durante 6 y 9 días los huevos van a van a estar ubicados generalmente entre 4 a 6 milímetros del cuero cabelludo y no sobreviven si están ubicados más lejos del cuero cabelludo la ninfa va a ser la forma joven del piojo es pequeña se caracteriza aproximadamente por presentar un tamaño de 1.5 milímetros esta ninfa se va a convertir en un piojo adulto en aproximadamente siete días después de salir del huevo el piojo adulto puede multiplicarse ya rápidamente pone aproximadamente hasta 10 huevos por día a los huevos recién puestos sólo les lleva entre casi 12 a 14 días para poder alcanzar la adultez este ciclo se puede repetir cada tres semanas si no se trata a la pediculosis bueno acá vemos representado el ciclo de vida del piojo de la cabeza la forma huevo la forma ninfa y la forma adulto y acá aplicado de manera ordenada las tres formas no la forma liendre están pegados este al pelo de acá demoran más menos entre 8 y 10 días en madurar el huevo y salir la ninfa la ninfa en transformarse en adulto demora aproximadamente 10 días el adulto inicia la reproducción y va a poner más aproximadamente de 50 a 150 huevos en los próximos 28 días de vida este ciclo se puede repetir cada tres semanas y cómo se va a desarrollar la transmisión la transmisión de la infestación va a ser por contacto directo de un contacto cercano que va a ser cabeza con cabeza los fomites es decir los vestidos los peines los sombreros la ropa de la cama va a ser un modo de transmisión controvertido en relación a la clínica vamos a ver que los síntomas más importantes que van a desarrollar las personas están afectadas por esta enfermedad va a ser el prurito del cuero cabelludo las erosiones en el cuero cabelludo el dolor de cabeza y a veces en los niños pequeños va a estar asociado a irritabilidad continuando con los síntomas se van a producir lesiones del cuero cabelludo secundarios el rascado el piojo al morder va a producir una respuesta inflamatoria local la cual va a ocasionar picazón en el cuero cabelludo esta afectación va a ser mayor en las niñas que en los niños y va a ser más frecuente entre los 3 y los 10 años y cómo realizamos el diagnóstico de periculosis capitis bueno se para el diagnóstico debemos de observar al piojo vivo o sus liendres como vemos en la figura de la mano derecha un piojo vivo a nivel de los de los cabellitos y o bien las liendres que están adheridas firmemente al pelo a través de un pegamento para ayudarnos podemos utilizar una fuente de luz potente y también se recomienda que para poder hacer un el diagnóstico el se haga un peinado en húmedo ya que esta técnica nos ayuda a reconocer más fácilmente los piojos se conoce que los piojos en el pelo húmedo tienen tienden a trasladarse de una manera más torpe por lo cual la velocidad de movimiento en el cabello húmedo va a ser menor y por tanto se puede capturarlo de una manera más fácil se debe limpiar siempre el peine luego de utilizarlo con agua a chorro para el diagnóstico como vemos en la figura la presencia de las clásicas liendres esto por ejemplo en la mano derecha se puede observar de una manera más amplia con el dermatoscopio la liendres firmemente de herida el pelo el tratamiento va a incluir el uso de los pediculicidas tópicos la eliminación mecánica del piojo y sus liendres y algunas medidas ambientales en el tratamiento tenemos a los pediculicidas tópicos dentro de los pediculicidas tópicos tenemos a los piretroides como las piretinas y la permetrina al malatión al alcohol de bencilo el espinosad y vermentina tópica dentro del tratamiento tenemos a la permetrina a una concentración al 1% el mecanismo de acción actúa con una neurotoxina el grupo de edad en el cual se puede utilizar es en los mayores de dos meses cómo se debe aplicar se debe aplicar en un cabello seco dejar actuar durante 10 minutos y luego enjuagar y esto hay que repetirlo el noveno día qué reacciones adversas puede producir irritación de la piel las piretinas pueden producir dificultad respiratoria en pacientes que sean alérgicos a la ambrosía otro de los fármacos que se usa son las piretinas y asociadas al butóxido de piperonilo actúa igualmente que la permetrina como una neurotoxina el grupo de administración es sólo en mayores de dos años en la forma de tratamiento hay que dejar actuar aproximadamente 10 minutos en el cabello y luego enjuagar estos igual igualmente que el fármaco anterior se debe repetir al noveno día como reacción adversa puede producir irritación de la piel otro de los medicamentos que se pueden utilizar es el espinosad que igual actúa como una neurotoxina el grupo de edades en mayores de seis meses se debe dejar actuar durante 10 minutos y luego enjuagar se debe repetir en aproximadamente siete días es que quedan piojos vivos puede producir irritación de la piel otro de los fármacos que podemos usar como tratamiento tópico es el avametapir que actúa como un inhibidor de las metal metaloproteinasa se debe usar en mayores de seis meses se deja actuar durante 10 minutos en el cuero cabelludo y luego se enjuaga como reacción adversa puede producir irritación de la piel y de los ojos el alcohol deben silo el mecanismo de acción es a través de asfixia en el parásito se usa en mayores de seis meses se deja actuar durante 10 minutos y luego se enjuaga ese procedimiento se repite a los siete días puede producir irritación de la piel y los ojos entumecimiento transitorio de la piel la ivermectin otro medicamento usado como fármaco tópico actúa como una neurotoxina el grupo de edad al cual va dirigido es para mayores de seis meses se debe dejar actuar durante 10 minutos y luego enjuagar puede producir irritación de la piel y los ojos el mal el malatio es otra de las sustancias usadas igualmente produce tiene el mecanismo de acción es a través de una neurotoxina actúa como una neurotoxina el grupo de edad se aplica para mayores de seis años está contraindicado en menores de dos años no se ha establecido que sea seguro en niños entre los dos y los seis años se debe actuar aproximadamente entre ocho a doce horas luego se debe lavar con un champú no medicado una sola aplicación puede resultar eficaz si es necesario o aún existen piojos vivos se puede repetir en siete a nueve días el entre las reacciones adversas es que pero es un producto maloliente inflamable y que puede irritar la piel dentro de las recomendaciones para el hogar todos los miembros de la familia deben ser examinados y tratados y estuvieran infestados los compañeros de cama deben recibir un tratamiento profiláctico se recomienda que se deba lavar la ropa la ropa de cama usada por la persona infestada durante los dos días previos a la terapia con agua y luego secar la ropa en un ciclo a alta temperatura en secadora los artículos que no sean posibles de poder lavarlo deben de almacenarse en una bolsa de plástico sellada y ésta debe separarse esta ropa en una bolsa durante al menos dos semanas no se recomienda rociar el hogar con un periculicida dentro de las recomendaciones que se brinda a los niños que asisten al colegio los niños no deben ser excluidos de la escuela por la presencia de que de piojos vivos o de liendres y esto esto debido a que los piojos suelen estar presente durante semanas antes de que sean detectados ya que la reacción los síntomas vamos a ver que van a van a producirse aproximadamente a la cuarta semana de haberse producido la infestación y por tanto el separar a un paciente que a una persona que ya tenía ya tenía el piojo días antes no tendría mucha mucho sentido los niños afectados deben evitar el contacto directo cabeza con cabeza con otras personas y deben ser tratados de inmediato con un pediculicida tópico o una sesión de peinado húmeda y eso sería todo muchas gracias por su atención bien doctora vamos a revisar las preguntas emitidas dentro de las doctora escucha si muy buenas tardes licenciada dígame doctora catacora nos han llegado unas preguntas que se este uno uno recibe un pediculicida el porcentaje de efectividad es variable dependiendo del pediculicida que uno utilice aproximadamente es variable entre 70 y 80 por ciento uno le aplica el pediculicida y este el efecto depende del pediculicida por ejemplo la permetrina es de acción rápida el malatio demora más o menos ocho horas en actuar por eso se mantienen el cabello ocho horas y es nos ayudamos luego para extraerlos con un cepillo con un lo que le llaman este el cepillo que está que están juntos los dientes no ese cepillo le llaman rastrillero en el caso por ejemplo de los de los pediculicidas que tienen menos efectividad se recomienda que se haga una segunda aplicación a los 7 a 9 días posteriores a la primera aplicación bueno fuera de todo de todo ello también debemos recordar que los piojos colocan sus huevos uno cuando aplica el medicamento el pediculicida elimina los piojos adultos actúa también en los huevos pero también recordar que algunos huevos van a sobrevivir y esos huevos van a demorar en eclosionar aproximadamente nueve días es por eso que en la mayor parte de los medicamentos se recomienda que se haga una segunda aplicación entre siete y nueve días luego de la aplicación del primer producto a partir de qué edad está indicada la ivermectina como tratamiento para los piojos bueno la en el caso de la de la ivermectina este dependiendo de eso depende bueno generalmente se usa para mayores de seis meses en el caso de la ivermectina tópica en el caso por ejemplo de otros productos la permetrina que es uno de los fármacos más usados en el mercado que viene con el nombre comercial como no pusir este este producto se debe usar en en mayores de dos meses bien doctora el tratamiento para la pediculosis en cabeza es igual que para la pediculosis púbica es semejante el tratamiento de ambas tipos de pediculosis el tratamiento este en el caso de la cabeza es en base a champús en el caso del pubis es en base a lociones es la aplicación es muy parecida es este bueno en la dosis inicial y luego siete a nueve días luego una segunda dosis en la mayor parte de los pediculicidas en el caso por ejemplo de la de la permetrina es de se deja actuar que se aplique el producto en el cabello seco lo dejas actuar durante diez minutos y luego se debe enjuagar con agua tibia no con agua caliente porque el agua caliente puede producir de manera secundaria que el fármaco se reabsorba a través del cuero cabelludo y la segunda aplicación se hace aproximadamente entre el séptimo y noveno día luego de la primera aplicación bien doctora que se debe hacer para eliminar las liendres si el peinecito rastrillero no las no las jala no los atrapa bueno en el caso de las liendres recordemos que las liendres van a ser los huevos que están pegados a través de una sustancia denominada que quitina que actúa como un pegamento lo que hace el rastrillero el peine rastrillero es este eliminar a los adultos no eso en el caso de la de que se use el peinado húmedo que es una forma también de tratamiento pero que es menos efectiva recordar que estos huevos aproximadamente entre siete a nueve días van a exclucionar y van a salir el huevo el parásito adulto si se usa como método de erradicación la en algunos pacientes se realiza por ejemplo los que no toleran los medicamentos son alérgicos o en bebés menores de dos meses que los cuales no pueden recibir pediculicidas entonces se puede aplicar los 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 peinados húmedos y en el caso de ellos se debe repetir se recomienda básicamente que el peinado húmedo este por ejemplo si lo realices hoy día el peinado va a eliminar a los adultos a los piojos adultos del día pero que esto se realiza al menos durante dos semanas de una a tres veces al día con el rastrillero porque la la liendre este aproximadamente demora nueve días en salir del huevo y si tú este vas a estar todo todos los días con el rastrillero sacando los huevos va a llegar el momento en que esa liendre que hoy día por ejemplo se puso en nueve días va a desarrollar si vas a poder eliminarla pero bueno la los peinados húmedos son un método de eliminación menos eficaz en relación a los pediculicidas no la permetrina el malatio la la ivermectina son de los métodos más usados no era cierto que cuando es después del tratamiento donde mueren los piojos adultos el lavar con agua de vinagre ayuda a desprender las liendres mito o verdad en relación al al agua al agua de vinagre en la bibliografía revisada este no se considera como un método que un o sea que un que sea un método que está dentro de los métodos estudiados para erradicar los los piojos ya en los medios sociales le salen peinecitos electrónicos que parece que matan al piojo al aire y son arrastrados es verdad será verdad los peines en relación a los peines electrónicos en electrónicos el mecanismo que utiliza es a través de la electrocución en realidad en relación al a que si ayudan o no hay los informes son anecdóticos de que puedan ser tratamientos exitosos no hay en sí no hay ensayos públicos que se haya ensayos clínicos que hayan sido publicados que miden la efectividad de este tipo de tratamiento ya bueno sí que lo están usando con éxito los veterinarios para la extracción de parásitos me que por eso preguntaba si también puede ser útil en humano podría ser no sé como le estaba comentando los informes son anecdóticos el mecanismo que usan es la electrocución pero no hay ensayos publicados que indiquen que realmente este o sea no hay ensayos clínicos publicados que nos indiquen de que sea efectivo bien doctora al no haber más preguntas le agradecemos por su participación en bien de la comunidad por favor sus recomendaciones finales bueno este como recomendaciones lo que les podría indicar es que el tener el desarrollo de los piojos en en las personas no tiene que ver en sí con la con el nivel socioeconómico no tiene que ver con las condiciones de higiene de la persona con la raza ni con la edad no cualquier persona puede desarrollarla es bastante contagiosa la pediculosis no el método de contacto es por la cercanía cabeza con cabeza el contacto en relación a los vomitos por ejemplo compartir gorros peines sombreros este no es algo que se haya que se haya que se haya visto que sea realmente un método un método de transmisión en el mercado vamos a ver diferentes tipos de productos cada uno tiene su nivel de evidencia efectividad en líneas generales este es muy importante que dentro de las medidas de precaución para prevenir esta enfermedad si se detecta un caso en la familia o en el hogar sobre todo perdón en el colegio esta persona no sea no sea excluida ya que los piojos van a manifestarse van a desarrollar síntomas cuatro semanas aproximadamente luego de que se dé la infestación por lo cual es simplemente que la persona sea tratada si tuviera contactos muy muy cercanos por ejemplo en el caso de los hermanitos ellos también deberían ser tratados de manera rápida para evitar que otros miembros de la familia también sean infectados bien doctora gracias también agradecemos a los participantes presentes y los invitamos a visualizar todos los temas que impartimos a través de la página web canal de youtube de telesalud del instituto nacional de salud del niño muy buenas tardes a todos muy buenas tardes y muchas gracias por el tiempo de participación gracias 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 por ver el video.